Salió el nuevo trailer de Joker y es buen momento para recordar la profunda frase que le han atribuido a este personaje Lo que no te mata te deja vivo Cuando eres pobre es porque no tienes plata Cuando alguien se aleja es porque no quiso quedarse De pronto tienes grajo, quien sabe Los animales también sienten Una vez le pisé la pata a un perro y me mordió Si los bebés pudieran hablar no dirían una monda de servicio Son unos hijueputas bebés marito La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena La juventud es el periodo de tiempo antes de ponerte viejo La belleza solo dura hasta que te pones maluco Cuando alguien trata de lastimarte, sácale un puñal como fue gonorrea Los profesores te enseñan algo muy valioso Si no terminas la hijueputa tesis no te gradúas Los ancianos son murivistas Si todo el mundo fuera ciego Se estrellarían todos los cincueputas carros Mejor que todos no sean ciegos Cuando lees un libro Miras las letras y pasas las páginas Los caminos de la vida No son lo que yo pensaba No son lo que imaginaba No son lo que yo creía Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni mal gastaría la plata El hombre que trabaja y bebe Déjenlo gozar la vida Ahí viene la perra Que me va mordiendo Perra valiente Que muerde a su dueño El agua panela es como el agua Pero con panela El guarape es como el guarapo Pero con sobrepeso Los niños de hoy en día Actualmente en la actualidad No son como los de ayer En día anteriormente en la anterioridad Una vez un gran maestro chino dijo Estoy mamado de ensamblar iPhones 14 horas al día La curva más hermosa No es el mondongo Pero eso en cuatro no se ve La paciencia Te enseña a pedir una cita en la EPS ¿Cuándo es que me van a atender gonorreas? ¿Es que acaso mi plata no vale? La honestidad es la base de la confianza Mami ahí llegó el pagar diario Dile que no estoy Los verdaderos amigos Se conocen jugando Mario Kart Ahí te va una tortuguita Karen verga Lo importante es luchar Por llegar a tu destino Pero me dormí Y este hijueputa bus Me dejó en bosa Buenos días queridos pasajeros Quiero ofrecerle Este rico y delicioso chocobre Estoy harto que la gente Se meta en mi vida También estoy harto Que a nadie le importe Una monda mi vida Tengo 14 años Y soy más cacorro que el putas Nadie me va a decir Cómo tengo que vivir mi vida A mi no quiero hablar De la madura o sancochao ¿Comás eso me? La gente solo se fija en tu apariencia Si eres un marihuanero desempleado Con expansiones de ondas a mierda No te quieren aceptar la invitación A comer cola román con pan Y escuchar Manu Chao Te mentí No tengo Netflix Vamos a comer cola román con pan Y escuchar Manu Chao Los tatuajes no te hacen un delincuente Además Si quieres ser cajero en D1 No te ponen problema por ello El dinero no da la felicidad Pero tomar café en vasito de plástico Y usar sobrecitos de desodorante tampoco La distancia no logra separar a la gente que se ama ¿Dónde vive? En Bocari Te irá a visitar tu madre La mejor forma de llegar al éxito Es coger la circunvalar tambo La perseverancia es importante Pero ya deja de escribirme Cari Verga No quiero ir a comer cola román con pan Y escuchar Manu Chao Y no olviden que con el código cola román con pan Lo siento No olviden que con el código el torner Obtienen 40% de cuento en colgafa.com Está pasando el viejo de la mazamorra Y no me deja grabar No olviden que con el código la